Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente creepypasta. Pinocho, la maldición del muñeco de madera. Llepeto era un viejo, viudo y solitario. Después de la repentina partida de su esposa, se había arrojado a los brazos del libertinaje, bebiendo en compañía de prostitutas y vagabundos en uno de los lados más oscuros de la pequeña ciudad. Cierta mañana despertó en uno de sus peores días, tirado sobre el sucio suelo de su taller. Pasaba por un dolor de cabeza insoportable y sus ropas se encontraban cubiertas de vómito y orina. Fue entonces cuando se dio cuenta de la decadencia a la que había llegado. Llepeto se miró al espejo y se preguntó, entonando una voz triste. ¿Todo esto para qué, Llepeto? Una vida de exageración es sellada por la vejez, la decadencia, vergüenza, miseria y la desgracia. Fue entonces que decidió abandonar su conducta libertina y se dedicó hasta los extremos a la confección de sus muñecos de madera. Pero no pasó mucho hasta que Llepeto descubriera el motivo de su entrada triunfal en el alcoholismo. Después de la muerte de su esposa, no hubo nada más en su triste vida. En el alcoholismo descubrió un mundo nuevo y latente, y a hora de que él mismo se había privado de esa adicción, ¿qué iba a hacer con su vida? A pesar de todo, Llepeto era un hombre honorable y todavía honraba la memoria de su esposa. No volvería a casarse nunca. Otra mujer estaba totalmente fuera de sus planes. Entonces recordó a la vieja bruja Dortea, su hermanastra. Los dos crecieron juntos después de que el padre de Llepeto se casó con la madre de ella, que también era una bruja. Aún a sabiendas de que nada bueno proviene de una bruja, Llepeto se atrevió a llevar hasta ella a su mejor muñeco, con el fin de que su hermana le diera un aliento de vida y se convirtiera en un niño de verdad, un niño que lo acompañara por lo que le restaba de su vida sin gracia. En lo alto de la montaña se encontraba la grotesca bruja Dorotea. Ya estaba vieja y acabada, rindiendo oculto al recuerdo de su anciana madre. Llepeto llegó hasta una áspera residencia con el muñeco bajo el brazo y le pidió que lo dejara entrar. Al oír la voz de su hermano de crianza, la bruja felizmente abrió la puerta y le dio una bienvenida muy calurosa, con abrazos, café y pastel de brócoli. Llepeto le contó todo lo que sentía, desde la soledad hasta el deseo de tener un hijo. Le entregó a su hermana el muñeco y le rogó que le diera el aliento de vida. Dorotea se levantó incómoda y advirtió, Nada bueno sale de estas cosas, hermano. Una criatura concebida por arte de magia tendría que resucitar del infierno, llevando un completo caos y desorden a su dueño. Ahora escucha mi consejo, olvídate de la absurda idea. Deja al muñeco como está, sin vida, pues en cualquier oportunidad que tiene el mal de llegar a este muñeco, liberará todo el caos que pueda. Llepeto, en su afán de tener compañía, ignoró el consejo de su hermana, que estaba tan sola o más que él. Insistió en la solicitud y ella, a sabiendas de que las consecuencias serían desastrosas, respondió a la voluntad de su amado y amable hermano. Esparció velas por toda la habitación oscura. Durante el ritual de magia negra, un fuerte vendaval invadió el interior de la vieja casa. La bruja, con un gato negro en las manos, aseguró su peludo cuello contra el muñeco e invocó a los infiernos. Concédeme un alma para evitar este muñeco. A cambio de tal acto, te doy la vida de este gato. Dorotea tiró de la cabeza del pequeño gato, desgarrándola de su cuerpo peludo. La sangre del animal escurría sobre la cara del muñeco de madera. Una tormenta eléctrica se instaló fuera de la antigua casa y todas las velas se apagaron. Los árboles parecían caer y la montaña vibraba. Almas errantes gritaban y corrían de forma desesperada por toda la casa, golpeando cacerolas, vasos y cuadros. El espejo se convirtió en agua y se derramó en fragmentos por el suelo de arcilla. Las almas impuras luchaban entre sí para evitar el cuerpo de aquel muñeco, hasta que uno de ellos se metió en la boca de madera. La cara del muñeco brilló y el aire entró en su cuerpo duro. La tormenta se detuvo casi tan rápido como apareció. Un viento frío y siniestro atravesó la oscuridad del lado de los ancianos. De repente, los dos eran testigos de los dos puntos brillantes que iluminaban el cuarto oscuro. Eran los ojos del muñeco. Dorotea volvió a encender una de las velas y se la entregó a Gepetto, que bastante emocionado, fue hasta el muñeco resucitado y lo abrazó, agradeciendo a su hermana por cumplir su deseo. Gepetto levantó el muñeco en lo alto. Este, en respuesta, levantó la cabeza y profirió una sola palabra. ¡Papá! El viejo corazón de Gepetto se vio inundado de felicidad. Extremadamente contento, se volvió a Dorotea y balbuceó. Realmente está vivo y habla como un niño. Pinocho se levantó de la mesa y, entre tropiezos y desajustes, cayó al suelo. Gepetto pensó en ayudarle, pero fue detenido por Dorotea. ¡Déjalo! ¡Él tiene que aprender a caminar por su cuenta! Pinocho sonrió desgarpado al dar el primer paso exitoso. Gepetto y la bruja aplaudieron, animándole a caminar. Gepetto miró complacido a su hermana bruja y la abrazó. Ella le dio palmaditas en la espalda cuando advirtió. Hermano, no te dejes engañar por la inocencia del niño de madera. Él vino de la oscuridad y, hasta donde sé, nada bueno proviene de ahí. Gepetto trató de ignorar la profecía que aseguraba su hermana Dorotea. Tomó la mano de la marioneta de madera y se fue con él a casa, mientras lo bautizaba. Tu nombre será Pinocho, serás mi hijo. Entre risas, Pinocho limpió las manchas de sangre de su rostro barnizado. El anciano confiaba en la evolución del niño y, preocupado por su educación, decidió llevarlo a la escuela junto con niños normales. A Pinocho no le pareció buena idea. Quería quedarse en casa jugando con los otros muñecos de madera que Gepetto tenía. Su padre fue duro y con unas palmadas lo amenazó, diciéndole que si no asistía a la escuela lo iba a usar como madera para la chimenea. Un niño de madera que no sirve para los estudios se echa en el fuego, junto con su ignorancia, para así quemar las mismas cosas comunes. Pinocho escuchó asustado y rápidamente aceptó la petición del anciano. Gepetto le dio tres monedas advirtiéndole. El dinero es sagrado, es muy difícil de conseguir. Toma estas tres monedas, compra cuadernos y lápices para que los uses en la escuela. Pinocho así lo hizo y se fue a clase. En el primer día de clase, el niño de madera resultó ser un verdadero demonio. Fue enviado de vuelta a casa a petición del director. Después de haber pinchado con alfileres la frente de los estudiantes, Pinocho tenía miedo de regresar y servir de leña para la chimenea. Decidió entonces que se quedaría en la iglesia de la ciudad hasta que llegara la hora de volver a casa. Y así lo hizo. Al llegar allí, el mocoso se quedó encantado con los niños del coro de la iglesia. El sacerdote logró ver al niño de madera entre la multitud de fieles. Se acercó a él después de la misa y lo llevó hasta su sala de estar. Pinocho aprovechó que estaba hablando directamente con el organizador del coro y se ofreció para ser parte de éste, sin saber que el ambicioso sacerdote tenía otros planes. Es un muñeco de madera con vida. ¿Sabes cuánto dinero puede ganar mi iglesia si se convierte en un santo? Pero ser santo no era la intención de Pinocho. El niño quería cantar en el coro. Lanzó un grito de desesperación, llamando la atención de la gente que pasaba por la iglesia. El padre, desesperado, puso la mano en la bolsa de diezmos y sacó varias monedas. Las extendió al muñeco y se las dio. No grites, niño, llévate este dinero. Niños, para cantar en el coro es lo que más tengo. Ahora un milagro viviente como tú. Tú eres un milagro. Yo ganaría mil veces éste y otros tantos de éste dinero. Pinocho recordó la forma en que su padre valoraba las monedas, llegándolas a considerar como algo sagrado. Las miró con ojos codiciosos y las puso en su bolsillo, que se desbordaba debido a la cantidad. Llevarás muchas más de esas si vienes mañana y sirves como un santo en mi altar. Pinocho volvió a casa feliz y con los bolsillos llenos. Su padre quedó sorprendido, pero con él mismo dijo. El dinero era sagrado y, siendo así, ignoró su origen y sonrió satisfecho, abrazando al niño de madera. Puedo conseguir mucho, papá. El sacerdote dice que si soy un santo me dará otro tanto de ésto. Los ojos de Gepetto se iluminaron y dio permiso para que su hijo saliera de la escuela y continuara con su nueva profesión. Y Pinocho subió al altar recién construido. El padre junto a Gepetto contemplaron al glorioso niño recién instalado. Gepetto parecía desconfiado y le preguntó al sacerdote ¿Estás seguro de que funcionará? El sacerdote sonrió esperanzado y dijo muy seguro. Por supuesto, la gente paga mucho dinero por posibles milagros y un santo viviente demuestra mucha más credibilidad que un santo animado de arcilla podrida. ¿Seremos ricos? Los fieles comenzaban a reunirse frente al nuevo santo. Pinocho en su altar conversó con todo el mundo, bendiciéndolos y ganando numerosas monedas. Al final del primer día, el sacerdote se mostró encantado con el resultado del plan. Recogieron el dinero y dio la parte de Pinocho a Gepetto. Pinocho pensó en descender del altar, pero sintió que sus pies estaban pegados. Desesperado, el sacerdote se le acercó a su padre y le ordenó Te quedarás aquí porque ahora eres un santo y siempre debes permanecer a la espera de tus fieles si te atreves a desobedecer. Ser ha echado en el fuego, continuó Gepetto amenazando al muchacho. Pinocho lloraba lágrimas de sangre en su prisión gloriosa. Los fieles que lo veían contemplaban un milagro más y muchos otros milagros de sanidad comenzaron a suceder. La fuerza de Pinocho como santo aumentaba con el paso del tiempo. Gepetto rico y lleno de toda la soledad que sentía comenzó a beber de nuevo. Hasta que un día la bruja Dorotea oyó hablar de los milagros del muñeco que revivió gracias a la magia negra. Decidió que intervendría por él y así lo hizo. En una mañana de misa atravesó la multitud y fue al encuentro del niño. Levantó los brazos y gritó en voz alta Esta pobre marioneta no pasa de ser una farsa montada por el padre. Libérenlo y déjenlo vivir como un niño. No era lo que los fieles querían oír. Las personas ofendidas la juzgaron de difamadora e incrédula por no creer en los visibles milagros. Bajo la mirada de su hermano que ignoró toda la acción de los fieles Dorotea fue llevada a la plaza pública y atada en un tronco hecho por la misma madera que Pinocho. Enojados y sedientos de justicia prendieron fuego a su cuerpo. Pinocho encabezó la procesión. Vio a su creadora quemarse en carne viva. Muriendo en medio de las llamas, desesperado, logró despegar sus pies del altar. La sangre corría por sus piernas de madera y corrió llorando lejos del rebaño de fanáticos. Pinocho en el odio eterno decidió seguir la profecía de Dorotea. Subió a la hoguera donde aún se retorcía a su creadora y en medio del fuego utilizó su poder y maldijo al sacerdote, a su padre y a todos sus fieles fanáticos que ahora parecían aterrorizados y condenados. Todo aquel diferente a mí, dueño de carne viva, la verá podrir y caer a trozos de su cuerpo. Os maldigo a podrirse en vida. Una plaga se extendió en la pequeña ciudad. La gente comenzó a llenarse de lepra y sus miembros comenzaron a podrirse y a caer. Ante todo ese horror y desesperación, la pobreza y el hambre fueron eminentes. El sacerdote comía lo que podía. Y cuando no tenía nada, se unía a Gepetto para comer los pedazos de carne que caían de sus fieles. La nariz de Pinocho comenzó a crecer y él, inmune a la enfermedad que afectaba sólo a la carne humana, con la nariz puntiaguda y bien pulida, se acercó al sacerdote y le arrancó los ojos con dos puntadas. Gepetto miraba a su hijo con desesperación mientras el sacerdote agonizaba maldiciéndolo. La nariz de Pinocho creció aún más. Entonces, la bruja llena de luz entró en la iglesia y dijo a todos, cada vez que lo maldicen, su nariz crece, pero no se preocupen, ahora lo transformaré en un niño de verdad. Pinocho miró asustado a su creadora. No quiero convertirme en carne y hueso, no quiero ser devorado por mi maldición. La bruja ignoró la petición del niño y antes de desaparecer, transformó al muñeco en un niño de verdad. Pinocho corrió desesperadamente por las calles. Los podridos fieles vieron y dijeron, allí está nuestro santo. La bruja mártir estaba en lo cierto. Él es una falsa, pues nos maldijo. Los hombres podridos y desfigurados persiguieron al niño de carne y hueso y en medio de sus gritos fue atado un tronco grueso. Su padre Gepetto se acercó de forma sádica y prendió fuego al tronco, quemando la fina piel del niño, que una vez fue de madera. Pinocho gritó mientras su cuerpo ardía en leña. Pasaron los meses y la plaga se extinguió de la ciudad. El sacerdote ciego pidió construir un altar en memoria de la bruja, quien les perdonó por lo que hicieron y volvió para arrancar los poderes del niño de madera que maldijo a todo el pueblo. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo relato.